Cielos, ¿cómo puedes soportar este olor? Eh, te terminas acostumbrando. Como a todo. ¿Qué demonios es esto? No. Parece que haremos el resto del camino a pie. ¿Qué? Es tarea tuya encontrar una maldita selva en el medio de Francia. Bien, definitivamente vamos en la dirección correcta. Tiene que estar por aquí. No falta mucho. Vamos. ¿No falta mucho? Contigo, nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta. Como cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Realmente quieres hablar de Perú? ¿No falta mucho? Contigo, nunca sé si mucho es un kilómetro o treinta. Como cuando nos hiciste perder en Perú. ¿Realmente quieres hablar de Perú? Ya no me lo reprochas, ¿no? Tenía quince, Sally. Cuando te conocí, debería haber sabido que en un año estaría preso. Estabas yendo solito en esa dirección, si lo recuerdas. Además, te saqué, ¿no? Siempre te saco. Vamos por aquí. Aquí está, como en las notas de Lorenz. Tienes que tener más fe en mí, Sally. No me acuerdo de que este barranco estuviera en el mapa. Debemos agregarlo. Muy bien. Vamos, encontraremos otro camino. Por aquí. Cuidado. No lo sé, muchacho. ¿Seguro estamos en el lugar correcto? Este castillo no parece tan antiguo como de las cruzadas. Me parece más del renacimiento. No volviste a leer mis libros, ¿no, Sally? Bien, Lorenz dice que el castillo original se construyó en el siglo XI. El resto se agregó después. Ah, parece incompleto. Vamos, ¿qué estás esperando? Lo aflojé un poco para ti. Sí, ese es el problema. Mira, Sally, tu primer coche. Oh, Dios, es un álbum de 1927. Sí, ¿qué es esto, señor mago? Arte con césped. Muy mal gusto. El caballero a quien le pertenecía este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lorenz, lo único que queda del castillo original son la torre del homenaje y los jardines. Si Godfrey trajo secretos de Arabia, allí es donde vamos a encontrarlos. Prueba esta puerta. No podremos entrar así. ¿Y si pruebas por la ventana de arriba? No quiero cortarme. Muy bien, bien hecho, chico. Enseguida vuelvo. Te esperaré. Mierda. ¿Eso duele? Hey, chico, aquí arriba. Está con cadenas. Muy bien, atrás. Le dispararé la cerradura. Asegúrate de que sea lo único que le disparas. Dije cerradura. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bien. Tenemos que atravesar el castillo y llegar hasta los jardines. Allí encontraremos la antigua torre. Oh, hombre, mira este lugar. No, no lo puedo abrir. Esta maldita viga está interfiriendo. Sí, necesitamos una palanca. ¿Crees que puede subir? Probaré. Espera, prueba esto. Ahí vamos. ¿Con eso estamos? Ten cuidado allí arriba. Toda esta maldita cosa está podrida. Parece que esos candelabros son una especie de sistema de poleas. Sí, así debe ser como los bajan para limpiarlos. Tengo una idea. ¡Oh, genial! ¿Sí? Oh, estás loco. Cuidado, esa cosa se está saliendo del techo. Muy bien. Aquí vamos. ¡Bien! ¡Bien! Allí voy. La pregunta es en qué. ¿Es una máquina de palomitas? Veamos si podemos encontrar cómo llegar a esa torre. ¡Bien! 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 Hey, Nate. Torre cuadrada. Bastante vieja. Sí. Es igual a la del cuaderno de Lawrence. Debe ser esa. Genial. Gracias. 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 Kent. Bien hecho, Chico. ¿Parece atractivo? Cuídate. ¿Lord Gutfrey, supongo? El mismísimo. Esta es. Sostén esto, por favor. Claro. Mira, es una especie de amuleto. Hay algo escrito aquí. ¿Vas a hacerlo encima del Ancelot, eh? Ajá. Esto es tan sabiano. Debe ser del antiguo Yemen, ¿verdad? Sí, justo a donde Francis Drake habría llegado en el siglo XVI. ¿Será el nombre de una ciudad? Sí, de hace tres mil años. Sin el resto de la inscripción, aún no sabemos dónde buscar. Sí, esperemos que la otra mitad esté en Siria. Sí, y que Cotter y Chloe la puedan encontrar. Yo no recomendaría eso. Mierda. Buen trabajo, caballeros. Harris, quítale el artefacto al señor Drake. Sí, Harris. Ven por él. Vale la pena morir por él, ¿no? Tu amigo no piensa lo mismo. Vamos, Nate. ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios! ¡Qué demonios! Quédate en la luz. ¡Tómalo, rápido! ¡Dime la de encima! Parece que tu antorcha se apaga. Suerte con eso. Qué pendejo. ¿No? Vamos. Tenemos que encontrar una salida ya. Quédate cerca.